En la película de Robocot vemos un adelanto de varias cosas que sucederían más adelante, como la caída del sistema comunista, la sociedad de la información o el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, por mucho tiempo pasamos por alto la gran referencia en la película. Y es que según una teoría, se dice que Robocot es en realidad un Jesucristo con pistola. Y hey, antes de que digas algo, déjame explicarte esta loca teoría. Al inicio de la película, el oficial Morphy es asesinado de forma sádica y violenta, como si de una crucifixión se tratara. La primera bala le da en la mano, como de un clavo en la palma de Jesús en la cruz. Los delincuentes lo torturan a balazos entre burlas emulando a los romanos. El oficial Morphy cae con los brazos en cruz, como un crucificado, para finalmente recibir un tiro de gracia que le da de lleno en la cabeza. Esta sería su propia corona de espinas. Tras esto vemos un proceso de resurrección, donde a partir de su cuerpo muerto, Morphy es transformado en el nuevo mesías de la ley y el orden, gracias a la tecnología cibernética de OCP. Y ya con los nuevos dones, gerena esperanza y trata de erradicar el pecado que corro del mundo. Al final de la película también vemos a nuestro ebro caminar sobre las aguas como Jesucristo, que se tiñen de rojo por la sangre. Y antes de que digan que es una loca teoría, déjame decirte que el propio director de la cinta confirmó esto, diciendo que Robocod es una especie de representación moderna del mesías. Si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.